El pasado fin de semana en las instalaciones de la Liga Infantil y Juvenil Niños Héroes de Reynosa se llevó a cabo el tryouts para la preselección de la categoría pequeña de 11 y 12 años en el campo René Lucero. Los exjugadores de Broncos, Domingo Castro, Sergio Martínez y Manny Espinosa son los entrenadores de las visorías. Bueno, es un proyecto muy interesante que están teniendo aquí los de la Liga de Niños Héroes. Estamos tratando de jalar gente, de seleccionar gente para próximos torneos, en este caso la categoría de pequeña 11 y 12. Y pues aquí estamos apoyando con las visorías para esta categoría. Aquí tengo aproximadamente 6, 7 meses apoyando con los niños. Hemos estado en diferentes categorías con diferentes niños y creo que han ido avanzando bastante bien. Han tenido el apoyo de Domingo Castro, han tenido el apoyo de Sergio Martínez. En este caso han venido más coaches, Armando Delgado y un servidor. Y así se han estado uniendo al staff de cocheo de la Liga. Nos hemos estado uniendo varios y creo que el seguimiento y el avance de los niños ha sido significativo hasta ahorita. Una gran respuesta el día de hoy, Manny, aquí en el campo. Sí, así es. Como le digo, gracias a Dios, todo ha funcionado bien hasta ahorita y esperamos mejorar todavía aún más. Desde que hemos estado aquí apoyando a los niños, como le digo, Domingo Castro, Sergio Martínez y un servidor, creo que nos han dado la confianza los padres de familia para que nosotros hagamos lo que sabemos hacer. Y ahí están los resultados, han sido favorables. Creo yo que los papás han estado contentos con los resultados y aquí está la prueba. Entonces, nada, seguir trabajando. La intención de la Liga es que de estos tryouts sacar a los preseleccionados para después ir formando las selecciones y así prepararse fuerte para que los representen en los próximos torneos. Gracias por ver el video.